Hola, soy Alex Bericat y soy analista de sistemas Linux. Vamos a ver qué es Base Scripting. Base Scripting es la fusión perfecta entre programación y el intérprete de comando más común de Linux. ¿Qué nos permite Base Scripting? Automatizar acciones repetitivas gracias al uso de expresiones matemáticas como condiciones, bucles, puertas lógicas, etc. Y por consecuencia, mejora la experiencia del usuario o da las herramientas necesarias a un administrador para que su sistema operativo sea más automático, más ágil y más capaz de procesar datos. Vamos a entrar un momento en nuestro terminal y vamos a ver algunos ejemplos de lo que estoy comentando. Esto es nuestro mejor amigo, la terminal. En la terminal vamos a poder hacer todo lo que nos plantea el curso, así que, por ejemplo, vamos a ver por encima cuál es el potencial de Base Scripting. Vamos a crear un fichero que se llame, por ejemplo, test, con extensión .sh, que es lo que identifica a Bash, y vamos a llamar al intérprete de la siguiente forma. Siempre lo haremos. De acuerdo, un ejemplo muy rápido. ¿Qué podemos hacer con Bash? Pues, muy sencillo. Empezamos por la creación de un hola mundo. Es simplemente eco hola mundo. Muy simple, muy sencillo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer un condicional. Los condicionales, por defecto, se utilizan con if. Y podemos hacer una expresión muy simple, como, por ejemplo, podemos decir que 1 es igual a 1. Como esto es totalmente cierto, se puede sustituir por esto, por ejemplo, que significa exactamente lo mismo. Como, decimos también eco, adiós mundo. No sin olvidar que para que funcione if debemos tener en cuenta algunos criterios que veremos también en el curso más adelante, si os interesa. Vamos a cerrar aquí el bucle, el condicional, disculpad. Y vamos a crear un bucle muy simple, que es un while true, que es un bucle infinito, que siempre nos va a decir eco me voy. Vamos a darle aquí tiempo a digerirlo. Para que el bucle comience debemos indicar do. Y para que el bucle finalice debemos indicar do. Entonces, ahora, ejecutamos el test y vamos a ver que nos va a decir hola mundo, adiós mundo y de una forma infinita me voy hasta que lo interrumpamos. Lo ejecutamos, hola mundo, adiós mundo, como cumple la condición lo hace y ahora en 5 segundos se empieza a decir de forma infinita me voy. Lo interrumpimos y para. Es una pequeña introducción a lo que podemos ver dentro de Base Scripting y si queréis más información sobre el curso, pinchad en este enlace.